El pan tradicional de Michoacán cautivó los paladares de los turistas que visitaron Morelia este fin de semana, quienes literalmente se llevaron un buen sabor de boca. ¡Qué delicia! Lo deligo. Bueno, es que no sé a cuál irle. El pan de arroz, las aguacatas, las aguacatas, los puerquitos. No, no, no. Delicioso, delicioso, delicioso. ¡Despierten el monstruo de carbohidratos, señores! Y vengan a disfrutarlo con un café negro o un vaso de leche. Increíble, ¿eh? Ese es el pan de Michoacán. La jalisciense señaló en la entrevista que, además de disfrutar de distintas variedades de pan, disfrutaron de la calidez de los michoacanos e invitaron a nacionales y extranjeros a visitar la ciudad. Pues que ojalá la paz y la serenidad esté en este lugar, porque hay gente que tiene miedo de venir y no nos ha pasado absolutamente nada. Estamos felices y andamos caminando como Juan por nuestra casa. Comentarios como estos reflejan el gran impacto de este producto básico para la alimentación de los mexicanos y que se pudo degustar este fin de semana en la Feria del Pan Tradicional celebrada en la Plaza Valladolid de Morelia. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.